Se que quien te dijo me dejaras de burlo También se que con otros se pasea frente a ti Hiciste que acabaran las bondades que había en mi Y ahora nada queda para ti Puedes ser feliz con quien te quieras Pues yo se que en ti ya no hay sinceridad Lamento con el alma que así sea Cuanto siento que te duela la verdad Por eso cuando vuelvas hasta mi de nuevo por amor Ya no se acordara de ti jamás aquel que te adoro Las puertas de mi alma y de mi corazón cerré por ti A ti se te ocurre regresar Una vez que me dejaste yo pensaba cual sería mi error Que lástima me da saber que ahora necesitas amor Hiciste que acabaran las bondades que había en mi Y ahora nada queda para ti Tú puedes ser feliz con quien te quieras Pues yo se que en ti ya no hay sinceridad Lamento con el alma que así sea Cuanto siento que te duela la verdad Por eso cuando vuelvas hasta mi de nuevo por amor Ya no se acordara de ti jamás aquel que te adoro Las puertas de mi alma y de mi corazón cerré por ti A ti se te ocurre regresar Música 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 ¡Suscríbete! Ya verás, como tú, algún día llorando, me pedirás perdón Y verás, como yo, aunque te siga amando, te gritaré que no Sigue burlándote de mí, y un día pagarás tu dolor, con más dolor Y cuando llegue el día, al verte de rodillas, me burlaré de ti Será la revancha de mi amor, así como tú me hiciste sufrir, vas a sufrir Y aunque te veas llorando, y aunque me veas llorando, te gritaré que no Para vos, mi amor, esta será mi revancha Ya verás, como tú, algún día llorando Me pedirás perdón Y verás, como yo, aunque te siga amando, te gritaré que no Sigue burlándote de mí, y un día pagarás tu dolor, con más dolor Y cuando llegue el día, al verte de rodillas, me burlaré de ti Será la revancha de mi amor, así como tú me hiciste sufrir, vas a sufrir Y aunque te veas llorando, y aunque me veas llorando, te gritaré que no Sigue, sigue así, burlate de mí, mañana será mi revancha y sabrás lo que sufrir Sigue, sigue así, burlate de mí, mañana será mi revancha y sabrás lo que sufrir Música 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 Esos momentos de amor que a tu lado viví, me hicieron tan feliz Yo no vuelvo a vivir cuando sueño contigo Música Esos momentos de ayer no los puedo olvidar Música Quizás no volverán, pero viven en mí como lo más querido Música Quisiera en un sueño vivir, para que te estés a mi lado Música Música Sin sueños te puedo tener, sin sueños te puedo adorar Música Contigo viviré soñando Música Música Momentos de amor momentos, momentos de amor momentos, momentos de amor momentos, momentos de amor momentos, mis sueños son Música Momentos de amor momentos, momentos de amor momentos, momentos de amor momentos, momentos de amor momentos, mis sueños son Esos momentos de amor que a tu lado Quisieron tan feliz, solo vuelvo a vivir cuando sueño conmigo Esos momentos de ayer no los puedo olvidar Quizás no volverán, pero viven en mí como lo más querido Quisieron un sueño vivir para que tú estés a mi lado Sin sueños te puedo tener, sin sueños te puedo adorar Contigo seguiré soñando Momentos de amor, momentos Momentos de amor, momentos, momentos de amor, momentos, mis sueños son Momentos de amor, momentos, momentos de amor, momentos, momentos de amor, momentos, mis sueños son Para todos los mineros que a la radio te va a hacer Momentos de amor, momentos, momentos de amor, momentos Momentos de amor, momentos mis sueños son Momentos de amor, momentos, momentos de amor, momentos Mis sueños son Momentos de amor, momentos, momentos de amor, momentos, momentos de amor, momentos mis sueños son Hola mi amor, sé que cambiaste tu número de teléfono Y sé que cambiaste el color de tu pelo, porque empiezas una nueva vida sin mí ¿Sabes amor? Deseo que encuentres toda la felicidad que yo sueñaba darte, no lo logré, perdóname Te amo, te amo Sé que te marchaste sin saber, sin escuchar, sin comprender Que hay una daga envenenada aquí en mi pecho El mal está hecho ahora, sé que no merezco tu perdón Que lastime tu corazón Hoy me avergüenza un fiel motivo de tu llanto Queriendo, queriéndote tanto Pues te amo Te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo No No, no puedo exigir que perdone mis errores Son graves y hacen muy duro Caminé por la senda equivocada cuando me diste tu amor Ese amor puro Hoy no sirven de nada mis palabras, ya es tarde Caminé por la senda equivocada y te hice llorar Soy un hijo Perdóname Perdóname Sé que otro amor encontrarás Que te dé luz, que te dé paz, que te dé todo lo que yo no supe darte Quisiera abrazarte, pero sé que no merezco tu perdón Que lastime tu corazón Voy naufragando en este mar de tu abandono Y yo me perdono Pues te amo Te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo Te amo Te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo 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 Y nuevamente para todas las chicas del baile Vuelve, carioma Y te canta y te canta el chino Atención, yo quiero saber ¿Dónde está, dónde está, dónde está? La chica del baile que conocí La chica del baile que fue mi amor La chica del baile que conoció La chica del baile que fue mi amor De una noche me traicionó Bailando, bailando con otro amor Y yo no puedo olvidarme De ti, de ti, chica del baile Se fue, se fue la chica del baile Y ya se fue a ser el amor Se fue, se fue la chica del baile Y ya se fue a ser el amor Caramba, los chicos de carioma Quieren saber qué pasó Con la chica del baile Baila, 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 baila Salta, alemán, baila, 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 baila Alto ¿Dónde está, dónde está, dónde está? La chica del baile que conocí, la chica del baile que fue mi amor La chica del baile que conoció, la chica del baile que fue mi amor Pero una noche me traicionó, bailando, bailando con otro amor Y yo no puedo olvidarme, de ti, de ti, chica del baile Esto es Carioma Se fue, se fue, la chica del baile, ella se fue a ser el amor Se fue, se fue, la chica del baile, ella se fue a ser el amor ¡Vamos, Roddy! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Cardio mío! Se fue, se fue ¡Vandidos! Tengo que tomar mi tiempo Para pensar muy bien las cosas Ya he sufrido en el amor Y tengo miedo a repetirlo Esta montaña debo subir Siento que el mundo está en mis hombros Entre las nubes veo el amor Me abriga en esta vida fría En mi vida En mi vida hubo angustia y dolor No podré afrontarlo de nuevo No pararé, he viajado tan lejos Para cambiar mi sol Para cambiar mi sol Tomaré, he viajado tan lejos 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 Tomaré un poco más de tiempo Para mirarme alrededor Tomaré, he viajado tan lejos No hay donde me pueda esconder No hay donde me pueda esconder He viajado tan lejos Tomaré, he viajado tan lejos Para cambiar mi sol Tomaré, he viajado tan lejos Quiero saber que es el amor Quiero que me enseñes Quiero sentir que es el amor Quiero sentirlo Quiero saber que es el amor Quiero que me enseñes Quiero sentir que es el amor ¿Dónde estés? Quisiera encontrarte mi amor Y saciar estas inmensas ganas de amar Pero yo sé que es imposible seguir Porque tú solo me haces sufrir a mí Trata por favor de que no te vea Escóndete que oculta tus caricias Escóndete donde no pueda ver Escóndete donde no pueda tenerte Para no sufrir más Escóndete Escóndete Para no seguir preso de tu ardiente corazón Escóndete 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 Donde no pueda verte Escóndete Donde no pueda tenerte Para no sufrir más Escóndete Escóndete Donde no encuentre tus besos Escóndete Para no seguir preso de tu ardiente corazón Escóndete 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 Y recuerde a mi amor, cuando la amo yo Eh, contame que te paso Pasa que cuando escucho esta canción, recuerdo momentos, momentos inolvidables Si Y sé que ya la escuchan, me está recordado Y me puedes sentar un poquito de la canción que querés escuchar Claro Bueno dale Hola mi amor, ¿cómo estás? Después de mucho tiempo te vuelvo a encontrar Operador, la tenemos que suena Y ahora sí Copa, copa Al mandito Copacabana Hola mi amor, ¿cómo estás? Después de mucho tiempo te vuelvo a encontrar Háblame de tus amores, háblame Cuéntame, cuéntame, si has vuelto tú por mí Pero cuéntame, si has encontrado el mismo amor Pero cuéntame, si has encontrado el mismo amor Que yo te di Pero háblame, no trates de mentir Pero háblame, no trates de mentir Mi amor Pero háblame, no trates de mentir Pero háblame, si has encontrado el mismo amor Que yo te di Pero háblame, no trates de mentir Pero háblame, no trates de mentir Mi amor No, doctor, por favor Pongame esa canción Que recuerde a mi amor Cuando la amo yo Lo, doctor, por favor Pongame esa canción Que recuerde a mi amor ¿Cuánto lejamos yo? ¿Cuánto lejamos yo? ¿Cuánto lejamos yo? ¿Cuánto lejamos yo? Precisamente ahora que tú ya te has ido Me han dicho que has estado engañándome ¿Por qué de pronto tienes tantos enemigos? ¿Por qué tengo que andar disculpándote? Si ellos están mintiendo por favor defiéndete Yo sé que no lo harás porque es la verdad Es una pena, siempre seguirás doliéndome Y culpable o no, que lo puedo hacer ya Miénteme como siempre Por favor miénteme Necesito creerte Convénceme Miénteme Confeso Que parezca de amor Necesito quererte Cúlpamelo No tengo ya derecho a reprocharte nada Pues nada queda ya de ti de mi de ayer Que pena nuestra historia pudo ser fantástica Y ahora dime Y ahora dime mi amor ¿Quién te va a defender? Miénteme Como siempre Por favor miénteme Necesito creerte Convénceme Miénteme Como un beso Que parezca de amor Necesito quererte Necesito quererte Convénceme Miénteme Como siempre Por favor miénteme Necesito quererte Convénceme Miénteme Como un beso Que parezca de amor Necesito quererte Sonido Un beso Sonido 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 Gracias. 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 Bella, transparentemente bella Endiabladamente bella, no se asoman las estrellas ni la luna Bella, despiadadamente bella Niña, amante, rubio, bella, sigue siempre así Princesa, como te quiero Eres mi ilusión, mi único anhelo Te digo mi cielo, que siempre has sido mi amor Cuando te veo, me siento soñar Siento en mi pecho, el corazón palpitar Y te quiero a ti, y te quiero a ti Ni con nadie, yo he podido esto sentir Princesa, como te quiero Tú sabes que muero, por estar junto a ti Princesa, mi linda princesa Princesa, de cabellos de ángel La de ojos en sueños, labios de casmín Eres la perla, que siempre busqué Lindo tesoro, que al fin encontré Un sueño dorado, hecho de verdad Mar en silencio, a navegar Y te quiero a ti, y te quiero a ti Ni con nadie, yo he podido esto sentir Princesa, como te quiero Princesa, tu sabes que muero Por estar junto a ti Princesa, que linda princesa De cabellos de ángel La de ojos en sueños, labios de casmín De cabellos de ángel Estoy tomando a olvidar Pero este vino, a mí me sabía mal Me sabía amargo, que ha de ser Lo que le ha dado, ese mal sabor Son mis lágrimas que el nido va a caer Y se mezclan en un solo licor Con mis lágrimas yo quiero brindar Por tu ingrato, adiós Bebiendo lágrimas Que paso soy yo, perdónala ahora Bebiendo lágrimas Te juro que es muy duro vivir sin ti Bebiendo lágrimas Y quiero saber, que haces ahí Tan lejos de mi vida O es que no sabías Que por no tenerte vivo en las cantinas Por favor, no te se me saciste ahora Tú sabes muy bien que ya no estoy sola Ya tengo quien me quiera ahora Como esposa, como un extra querido Como un te lo he pedido En las buenas y en las malas Tú me lo has prometido Me cansé de esperar Porque estoy triste y soy la madre Pasando cada noche sin poder tocarme Ya lo aguanto, ya estoy alta No te dejaste destrozada Y te quedas en tu cama Buscándome tu almohada Son mis lágrimas que en mi copa caen Y se mezclan en un solo licor Con mis lágrimas yo quiero brindar Con tu gano, adiós Bebiendo lágrimas ¿Qué pasó? Soy yo, perdónala ahora Bebiendo lágrimas Te juro que es muy duro vivir sin ti Bebiendo lágrimas Y quiero saber ¿Qué haces ahí tan lejos de mi vida? ¿O es que no sabías Que ponerte en el sentido en las cantinas? Por favor no me llames Aquí está ahora Ya sabes muy bien que ya no estoy sola Ya tengo quien me quiera ahora Como esposa, como un extra querido Como un te lo he pedido En las buenas y en las malas Tú me lo has prometido Me cansé de esperar Porque estoy difícil amarte Pasando cada noche sin poder tocarte Ya no aguanto, ya estoy alta De dejarte dentro de la sala Ya te quedas en tu cama Buscando de montada Little let me go I wanna know It's my city jam The happy city Uh, baby I wake up and just to meet you That I need you Night and day In day and night No quiero vivir si no puedo tenerte Entiendo de veras Ya no te extraño Ya no te necesito Te deseo una suerte Adiós para siempre Viendo lágrimas Viendo lágrimas Viendo lágrimas Ándale Escúchame Carioma Cuando estés conmigo Vivirás lo eterno Un poco de cielo Y un poco de infierno Si lo haces conmigo Mejor tu decencia Te quiero desnuda De piel y conciencia Sentimiento Te quiero volando en un beso Yo te quiero abrazar en mi techo Y que el grito de amor tenga eco Sentimiento Te quiero volando en un beso Yo te quiero abrazar en mi techo Y que el grito de amor tenga eco Sentimiento Te quiero volando en un beso Yo te quiero abrazar en mi techo Y que el grito de amor tenga eco Sentimiento Sentimiento Te quiero volando en un beso Yo te quiero abrazar en mi techo Y que el grito de amor tenga eco Carioma Carioma Si lo haces conmigo, vive tu locura, mejor una noche no es una aventura Si lo haces conmigo, mírame a los ojos, pídeme al oído todos tus antojos Sentimiento, te quiero volando en un beso, yo te quiero abrazar en mi pecho Y que el brito de amor tenga eco Sentimiento, te quiero volando en un beso, yo te quiero abrazar en mi pecho Y que el brito de amor tenga eco Ay amor, 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 te quiero, te quiero Ay amor, 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 te quiero, te quiero Ay amor, 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 te quiero, te quiero Ay amor, 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 te quiero, te quiero Ay amor, 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 te quiero Llegas un jueves lluvioso, cruzas la puerta Escucharte hablar muy suavemente Encendí las luces y la televisión No puedo escapar de tu fantasma ¿Qué me está ocurriendo? Comienzo a delirar ¿Dónde está la niña que conocí? ¿Dónde está? Pero no lloraré el ayer Hay un mundo ordinario Que de algún modo encontraré Fui queriendo construir Un camino hacia él Aprenderé a vivir sin ti La pasión, la coincidencia Me han hecho decir Que el orgullo nos desgarraría en dos Hoy quieres volver Si te fuiste por ahí Cruzando tejados Que el orgullo nos ha subido De aquí Dejando un vacío En mi corazón ¿Dónde está la niña que conocí? ¿Dónde está? Pero no lloraré el ayer Hay un mundo ordinario Que de algún modo encontraré Hoy queriendo construir Un camino hacia él Yo aprenderé a vivir sin ti Pero no lloraré el ayer Hay un mundo ordinario Que de algún modo encontraré Que de algún modo encontraré Hoy queriendo construir Un camino hacia él Yo aprenderé a vivir sin ti Pero no lloraré el ayer Hay un mundo ordinario Que de algún modo encontraré Hoy queriendo construir Un camino hacia él Yo aprenderé a vivir sin ti Y en mi amor Y en mi amor Hay un camino hacia él Que de algún modo encontraré Y en mi amor La Cámara de la Cámara Solo engaños me diste tú, solo mentiras decías tú. Yo te amaba y vivía para ti, que me querías no era verdad. Y tú me amabas solo para jugar, ay qué triste vida, hoy solo me queda llorar. Llorar, 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 a mí me tocó llorar, porque la mujer que amaba conmigo quiso jugar. Llorar, 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 hoy solo me queda llorar, por querer a quien no debía, a mí me tocó llorar. Llorar, llorar, llorar. A mí me tocó llorar, porque la mujer que amaba conmigo quiso jugar. Llorar, llorar, llorar. Hoy solo me queda llorar, por querer a quien no debía, a mí me tocó llorar. Llorar, llorar, llorar. A mí me tocó llorar, porque la mujer que amaba conmigo quiso jugar. Llorar, 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 hoy solo me queda llorar, por querer a quien no debía, a mí me tocó llorar. Llorar, 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 llorar. Llorar, llorar. Llorar, llorar, llorar. Llorar, llorar. Gracias.